...en lo Reynoso, porque ustedes saben que continúa detenido, está detenido en la cárcel de Bower, y vamos a hablar con el abogado, el doctor Sánchez del Bianco. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación de Reynoso hoy? En el momento se encuentra detenido, como usted lo dijo, a la espera de que se le recete declaración indagatoria, el acto procesal que le urge a esta defensa se efectúe, porque es el momento en el que él va a dar su versión de los hechos, su posición esculpatoria, y a partir de allí vamos a acreditar que es totalmente ajeno a esta injusta acusación que hoy está padeciendo. ¿Ya hay fecha para que le indague la fiscal? En principio no, se están realizando todos los trámites habituales en este tipo de situaciones, y una vez concluidos esos actos procesales que están pendientes, se solicita el turno, porque las declaraciones ahora son por videoconferencia, con lo cual lleva un tiempo de preparación. Doctor, ¿ha podido hablar con él desde que llegó a la cárcel de Bauer? Nos imaginamos que no debe ser una situación fácil con la que está pasando. Sí, lo entrevisté personalmente, obviamente no es una situación fácil, pero está con toda la energía y toda la fuerza puesta en aclarar esta confusa situación, demostrar que no tiene nada que ver con la acusación, y está enfocado en eso. En particular nos pidió que tratemos de resolver rápido su situación procesal, y que después también nos ocupemos que el mismo peso y el mismo rigor de la ley se le aplique a todos aquellos que han faltado a la verdad en el marco de este proceso judicial. La versión de Reynoso es totalmente opuesta a la que da este menor, que dice que Reynoso primero le pega una cachetada a un amigo de él, y después le pega el culatazo en el ojo a este chico. Sí, es totalmente opuesta, pero es la verdad, fíjese que todas las filmaciones que están circulando en redes sociales, ninguna se lo ve a Reynoso. Da la casualidad que eso... Eso no implica, doctor, que a lo mejor no haya tenido alguna participación. Puede que no se haya filmado en ese momento si es que el hecho existió. No, no, totalmente, pero las filmaciones son del momento del hecho. Pero al margen de esto, de todas las personas que han declarado, por lo menos en los medios, porque la causa está en secreto de sumario, hacen referencia a que era su ídolo, a que lo identifican, y llama la atención que ninguno haya sacado un celular para retratar el momento en el que Reynoso por lo menos llegaba. Y al margen de esto, existen un sinnúmero de testigos presenciales que van a ser aportados por esta defensa, que echan por tierra esta hipótesis de que él estuvo presente en el lugar de los hechos. ¿Y está aislado en Bauer o está en un pabellón con otros internos? No, no, se encuentra en un pabellón de aislamiento, porque es el protocolo que exige COVID para el ingreso al establecimiento, tiene que hacer la cuarentena previa en un pabellón de aislamiento. Bien. Y por ser una persona conocida, ¿tiene alguna situación diferente? Por ejemplo, ¿se le permite que los familiares le lleven comida? ¿Tiene celular? No, 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 cumple con todos los reglamentos y exigencias que tiene cualquier detenido en la cárcel de Bauer. No tiene ningún trato preferencial en ese sentido. ¿Y el ánimo de él cuál es? Como le dije, el ánimo, si bien está mal por el lugar donde se encuentra detenido, está con toda la energía enfocada en que esto se esclarezca prontamente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Sánchez del Banco. Bien, entonces, dando detalles de la situación de Bebelo Reynoso, se aguarda que la Fiscalía ponga fecha para realizar la primera indagatoria y a partir de allí, con las pruebas que dice tener la Fiscalía, aportadas por otros testigos, se va a ir evaluando cuál es su situación judicial, que en principio, por los delitos que se le imputa, hoy es una situación delicada. Bueno, hay que ver con el transcurso de la investigación, finalmente en que queda.